¿Por qué? ¿Por qué? ¿De día el cielo es tan celeste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De día el cielo es tan celeste? ¿Por qué? ¿Por qué? La luna sube y no se cae? ¿Por qué? ¿Por qué? La luna sube y no se cae? ¿Por qué? ¿Por qué? Crece mi sombra desde los pies? ¿Por qué? ¿Por qué? Crece mi sombra desde los pies? ¿Por qué? ¿Por qué? En una panza cabe un bebé? ¿Por qué? ¿Por qué? En una panza cabe un bebé? ¿Por qué los domingos se acaban? ¿Por qué las estrellas se ven tan brillantes? Porque si salió de la nada es que el universo se hizo gigante Porque se contagia la risa, porque algunas noches lloras cuando duermo Porque crezco todos los días pero todavía no llego hasta el cielo Quiero saber por qué Quiero saber por qué Quiero saber 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 Quiero saber Quiero saber por qué ¿Por qué? ¿Por qué? Son infinitos los colores ¿Por qué? ¿Por qué? Son infinitos los colores ¿Por qué? ¿Por qué? Cada persona es diferente ¿Por qué? ¿Por qué? Cada persona es diferente ¿Por qué? ¿Por qué? Te vas temprano y tarde volves ¿Por qué? ¿Por qué? Te vas temprano y tarde volves ¿Por qué? ¿Por qué? Brillan tus ojos cuando me ves ¿Por qué? ¿Por qué? Brillan tus ojos cuando me ves ¿Por qué algunos chicos trabajan? Porque si el trabajo es cosa de grandes Porque siempre hay alguien que manda, porque el tiempo anda solo hacia adelante Porque va tan lenta la vida, porque duran poco los mejores sueños Porque cuando alargo la vista, se alarga la lista de lo que no entiendo Quiero saber por qué Quiero saber por qué Quiero saber, 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 quiero saber por qué Quiero saber por qué Quiero saber por qué Quiero saber por qué